Elio Casillas ha presentado a Amanda con Jaime Rosales, y este allí le ha dicho a esta que ese será su nuevo marido. Pero luego Aurelio le ha dejado en claro a Amanda que su relación con Jaime Rosales solamente será una fachada. Luego de esto Aurelio mandó a uno de sus hombres con Amanda a un centro comercial para comprarle ropa. Luego de esto vimos que Amanda llegó a casa de su madre. Evidentemente Belén se alegró mucho al ver a su hija, pero esta se mostró molesta. Le dio en su cara que no viviría más con ellos ya que ellos no hicieron nada por salvarla, y a ella misma le tocó hacer por su propia vida. Así que Amanda le dijo que ella solamente llegó a despedirse. Luego veríamos la reunión en casa de Laura, con Esteban, Rafael, la esposa de Rafael, y otros colegas más de Laura, y hasta allí llegaría Ismael, y allí todos se pusieron muy nerviosos. Pero Ismael dejó en claro que solamente llegó a visitar a su hija. Luego de esto los invitados de Laura se marcharon, y luego Ismael se sentó a hablar con Laura, y este allí fue directo y le preguntó si ella se está acostando con Esteban. Luego vimos que Aurelio llegó a la inauguración del milagrito, y este allí se reencontró nuevamente cara a cara con Nina, y este le expresó que sí se acuerda de ella, pero pudimos ver que Aurelio ya le puso el ojo nuevamente a Nina. Pero mañana en el capítulo número 61 podremos ver que entre Nina y Aurelio aún hay química. Luego Rutile le advertirá a su padre que Nina es su proyecto y que no permitirá que terminen enredados. Pero Aurelio le dice a Rutile que los peces grandes se comen a los pequeños, y vatos como él a mujeres como Nina. Así que no te pierdas mañana el capítulo número 61 de El Señor de los Cielos. Es importante que te suscribas, que compartas y que me dejes tu like.